La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por dónde empiezo? Y siempre digo que lo más importante es descubrir la punta del ovillo. Uno empieza a hacer grandes planes, me encanta, soy una persona que planifico, claramente me gusta, me han enseñado así y creo la importancia de planificar, obviamente, pero digo, es muy importante encontrar la punta del ovillo, el primer paso para tu próximo 100 pasos de mejora en la organización y orden interno de tu negocio. Por eso la pregunta es, ¿por dónde empiezo? Bueno, claramente vamos a empezar por organizar, uno, organizar los números. Acordate que nuestro modelo propio de gestión, que lo encontrás en el libro Dueño Pyme, es el libro que vos vas a recibir gratuito por hacer este programa, te vas a encontrar con ese modelo en el que hablamos de números, productos, personas y procesos. Entonces, sabemos que mejorando los productos, mejorando las personas y mejorando los procesos, tocamos los números del negocio. Pero para mejorar esas tres P, tenemos que primero entrar en números y ver dónde estamos parados. Por eso, lo primero que queremos saber es dónde estamos parados. Y te quiero invitar a lo siguiente, a que por lo menos puedas tener presente que tenés que tener, valga la redundancia, seis indicadores de gestión para comenzar a manejar y a gestionar tu negocio. Ahora, vos me dirás, seis indicadores de gestión, pero es para cualquier negocio, Matías, depende del tipo de negocio. Mira, son los seis indicadores de gestión clave para cualquier negocio, de cualquier rubro, en cualquier parte del mundo. Claro, obviamente, depende del rubro, después puedo llegar a tener otros subindicadores o indicadores que me marquen, pero en realidad, estos seis son los que vos tenés que tener, primero, para empezar a ordenar y a manejar tus números. Primero, pensá si tenés bien definido tu margen neto. Tu margen neto no es más que el resultado que te queda después de esa cuenta que haces, como te enseño en el programa Dueño Pyme, tus ingresos por venta, menos todo lo que gastaste, te queda un resultado. Ese resultado sobre la venta es mi margen neto. Es el número más importante que tenés que tener, es el objetivo empresario a mejorar. En segundo lugar, tenés que trabajar sobre tu margen bruto. Tu margen bruto determina tu margen neto. No hay buen margen neto si no existe previamente un análisis y un buen margen bruto. ¿Qué es el margen bruto? El margen bruto es esa diferencia en el análisis detallado de producto o servicio, por servicio o producto o producto que tenés que hacer, entre tres columnas tenés que tener. En una columna tenés que poder visualizar tus productos o servicios. En otra columna, los costos. En otra columna, tus precios. La diferencia es el margen bruto en pesos. Y ese margen bruto en pesos sobre la venta te va a dar un porcentual. A ver, ahí vas a tener una primera mirada donde vas a poder relacionar lo que te genera, lo que te genera por un lado tu negocio en un margen neto, lo que te da, y lo que vos estás marcando un producto en esa relación precio y costo. Tenés que tener el margen bruto bien, bien fino, afilado, bien al día. Ahora, después te vas a revisar si podés mejorar tu costo, tu precio, claramente. En tercer lugar, lo que tenés que mirar es la venta, claro. Pero en tercer lugar, como decimos siempre, no es más importante vender, es más importante ganar. Claro que para ganar tengo que vender. Pero no puedo poner el carro delante del caballo. Entonces, tenés que tener lo que llamamos esas 5 barras 6 miradas de la venta. Te lo comenté en otros programas, pero tenés que saber cuánto vendés. El cuarto indicador que no puede faltarte tiene que ver con el endeudamiento. Vos tenés que poder medir en ese flujo, vamos a suponer mensual, depende claramente del tipo y rubro que estés trabajando. Pero supongamos un rubro que tenga un movimiento mensual. Bueno, yo quiero saber cuánta deuda yo estoy pagando por mes en relación al ingreso por venta que tengo. Fíjate que los 6 indicadores que te estoy mencionando y que te voy a mencionar, están todos por una cuestión de criterio atados a los ingresos por venta. Claramente, para poder comparar, como se dice, peras con peras y manzanas con manzanas. Si no, no tendría un criterio de análisis comparativo mes a mes y en la evolución poder ver si estoy creciendo o no. Entonces, el índice de endeudamiento es el cuarto indicador que vos tenés que tener presente. Entonces, es tu deuda del mes que estás pagando, claramente. Yo puedo tener una pelota de deuda acá, un montón de deuda de este lado, pero no me refiero a eso. Me refiero a la que vos estás pagando por mes, sobre lo que te ingresa por mes. Si vos estás pagando 10 y te ingresa 100, el 10% es tu índice de endeudamiento. Desde este punto de vista y desde este análisis. En quinto lugar, quiero que puedas medir tu stock, o sea, tus inventarios. Tus inventarios sobre las ventas. Ahí le tenés que sacar una foto al stock que tenés, por ejemplo, al inicio del mes o al finalizar, como quieras tomarlo, sobre el ingreso de venta de ese mes. Y cada mes lo vas a hacer de la misma manera y te va a dar un indicador a ver si estás por arriba o por debajo, en función de cómo se comportó el mes, en función de tu margen neto, en función de cómo fue el resultado, cómo está este indicador del stock. Si estoy por arriba, si estoy estoqueándome de más, si estoy de menos, si estoy quebrando en stock, etc. En sexto lugar, quiero que vos puedas tener presente en este tablero de control, que es para organizar tu negocio y lo primero que tenés que tener es un tablero de control que te permita medir cómo funciona tu negocio. En sexto lugar, entonces, el índice de incobrabilidad. Algunos pueden ser cobrabilidad, otros quieren medir el periodo de cobro. El índice de incobrabilidad es tan sencillo como decir cuánto dinero tengo en la calle sobre el ingreso por venta que tengo cada mes. Seis indicadores de gestión. Ahora, ¿por dónde empiezo? Primero, por organizar los números. Y quiero dejarte tres herramientas, tres herramientas muy importantes que nosotros lo vamos a llamar y lo llamamos el tridente defensivo financiero. ¿Qué es el tridente defensivo financiero? Son esas tres herramientas que no te pueden faltar en un esquema del fútbol. Serían esos tres defensores que tenés que tener que no dejen pasar a ninguno para que te metan gol en tu arco. Entonces, en ese tridente defensivo financiero vamos a trabajar sobre el cash, sobre márgenes brutos y sobre consolidada deuda. Estas tres herramientas que forman el tridente defensivo financiero pueden no solamente salvar un negocio de la quiebra, sino que te pueden dar la plataforma ideal de orden y de organización, una visual de los números que antes no tenías para poder tomar las mejores decisiones de ahora más para crecer incluso en crisis. Recuerdo que hace no mucho con uno de los del equipo consultor de tiendas 54.2 pudimos trabajar con un pyme del sur de Argentina y en 30 días establecer sobre la base de este tridente defensivo financiero cuál era la realidad del negocio, dónde estaba parado. Entonces, lo primero que hicimos, claro, fue el cash. Fue ese simple análisis de ingreso menos egreso igual resultado que nos mostraba si la empresa estaba o no ganando y cuánto estaba ganando. Supimos en 30 días dónde estábamos parados. Y claro, cuando vos sabés dónde estás parado tomás la mejor decisión y la mejor estrategia. En segundo lugar, ¿qué hicimos? Analizamos los márgenes brutos. Eso que te acabo de comentar hace un rato. Tiramos la lista de productos que eran un montón, pero los enfocamos en función aparente, al 20-80. Entonces empezamos por el 20% y eso es lo que quiero recomendarte. Empezar por ese 20% del análisis de productos que te mueven la venta del negocio. Que te mueven la aguja de la venta del negocio. Entonces, después voy a trabajar con el restante 20%, con el restante hasta completar el 100. Pero me enfoco primero en los más importantes. ¿Cuáles son los más importantes? Lo que más facturación me genera. No siempre lo que más margen me da, sino lo que más facturación me genera. Entonces, vimos márgenes brutos. Analizamos los productos, los precios, los costos y los precios. ¿Y qué nos dimos cuenta? Claro, que había productos que habían quedado desactualizados. Que por la falta de orden y organización, y ahora vamos a ir en el segundo punto, de nuestras personas, habían quedado con muy buena intención haciendo tareas que no eran tan importantes en ese momento. Y se habían desenfocado y nos habíamos desenfocado, esta empresa puntualmente, de revisar con la periodicidad que correspondía estos márgenes. Y por lo tanto, habíamos quedado desactualizados. Quedar desactualizados, incluso en un país como el mío, con una tasa de inflación descomunal, significa que vos perdés dinero todos los días que quedás desactualizado. Ahora, también nos dio la posibilidad de revisar los precios, contra los costos, contra la competencia, y contra nuestro cliente, y en función de eso, mejorarlos. ¿Qué hicimos? Mejoramos el margen bruto. Pensá esto. El análisis es el siguiente. Si yo con este margen bruto que tengo acá, logro este resultado que tengo acá, si con este margen bruto que tengo acá, de este listado que te acabo de mencionar, tengo un cash de esta manera, si yo logro mejorar un punto, dos puntos, tres puntos, o lo que sea, en este lugar del margen bruto, automáticamente se me va a trasladar una mejora de puntos en la rentabilidad de mi negocio, en el margen neto de mi negocio, en lo que me queda, al final del trabajo, que es lo que uno espera. Ingreso menos egreso, en el resultado. Ahora, en esta empresa también trabajamos el consolidado de deuda. ¿Qué es el consolidado de deuda? Es blanquear frente a vos mismo primero cuánto es la cantidad de deuda que tenés. Te hago una aclaración. Te vamos a dar las tres herramientas para que trabajes en este programa. Vas a tener el cash para completarlo, vas a tener la planilla de márgenes brutos para completar, y también vas a tener la planilla de consolidado de deuda. Y vas a tener, obviamente, ese chat dinámico con el equipo consultor, mientras hagas el programa, de manera que podamos acompañarte y asistirte. ¿Sabes qué? Realmente nos interesa, y está dentro de nuestro ADN, el ayudar. Así que estas herramientas, no dudamos que te van a agregar valor, como digo también en los podcasts, te van a agregar valor sin dudas, y vas a poder ver logros y mejoras en tus resultados. Entonces, este consolidado de deudas no es más que, como te decía, mirar a los ojos los números del negocio y poner todo el detalle, sin olvidar ninguno, de los ítems de deudas que hoy tenés. Aclaramos. Deudas que no sean las que tienen que ver con el giro ordinario del negocio. Estamos hablando de las deudas que están por fuera de plazo. No la deuda que tengo con un proveedor que le compro y contra factura le pago y me entrega, y le debo en ese periodo de tiempo. Eso no. Si la deuda que puedo tener con el fisco, la deuda que puedo tener con algún pariente que le pide dinero, con alguna institución financiera o con quien sea, con un leasing, la compra de algo, esa deuda. Una vez que vos la consolidás, vas a tener una triple mirada. Este tridente defensivo financiero, en el punto número uno, que es ordenar mis números, para organizar y ordenar mejor mi negocio, tengo primero que ordenar mis números, te va a dar la mirada completa desde todos los ángulos, 360 grados de tu negocio, para que tome la mejor decisión. ¿Por qué? Porque por un lado tenés tu realidad, tu cash. Lo que te ingresa menos lo que sale y lo que te queda. Ahí no hay vuelta. Lo que te queda, te queda. Por otro lado tenés los márgenes brutos, para revisarlos y para ver si algo puedo mejorar acá, para que me mejore acá. Y en tercer lugar tengo la deuda total. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Esta deuda total vos la vas a tener totalizada y la vas a tener también discriminada mes a mes. En la planilla la vas a ver así, mes a mes discriminada. Y ahí vos te vas a sentar a simular. Te vas a sentar a simular sobre el consolidado de deuda y vas a decir, ¿qué tal si esta deuda total yo la pago en tanto tiempo? ¿Qué tal si la pago en tanto otro? ¿Cuáles son las más exigibles y cuáles son las más caras por la tasa de interés? ¿Cuáles puedo hacerla, como decía un amigo mío financiero, picadillo? Yo tengo chiquitita la deuda, lo más chiquitita que pueda y lo más larga que pueda para que me libere oxígeno financiero mes a mes. Una vez que vos esa deuda grande la dividís en meses, te permite empezar de alguna forma a ver la luz al final del túnel. Te permite ver cómo te vas a empezar a desendeudar. Claro, esta decisión va dentro del concepto de decisiones múltiples. Entonces, no me alcanza solo con esto. Es la primer gran decisión. Después tengo que acompañar con decisiones comerciales, de ventas, de estructura, de personas, de comunicación, de procesos. Pero es la primera y más importante. Ahora, ¿qué vas a hacer? Cuando vos la dividas por mes, te vas a fijar. En el mes uno, si yo tomo esta deuda que decidí pagar, ¿me entra en mi cash de mes uno? Y ahí vas a confrontarte con otra realidad, a ver si realmente eso te entra o no te entra. Y ahí decido, si pago todo en un escenario A, si no pago todo, si paso para otro mes. Tridente, defensivo, financiero. Primer gran triplete en términos de básquet, de herramientas para organizar mejor tu negocio. Gracias. 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 Gracias.